Música Pues el día de hoy vamos a tener una charla que tiene por título Haz una pausa, ¿sale? Haz una pausa Pero antes de empezar con la charla y con todo eso Me gustaría que fuéramos a la Biblia Porque vamos a estar hablando sobre un pasaje de la Biblia en específico Y todo lo vamos a estar ahí relacionando con eso Y el pasaje de la Biblia que vamos a estar hablando es Lucas 10 del 38 al 42 Lucas 10 del 38 al 42 ¿Ahí ya lo tienes? ¿Sí? ¿No? ¿Todavía tienen Biblia o ya no tienen Biblia? A ver ahí levántenme su Biblia ¿Sí? Ok, veo Biblias físicas, muy bien Yo la verdad ya traigo la Biblia digital Porque si no me ganan buscando Bueno, a ver Vamos a leer Lucas 10 del 38 al 42 Y arriba dice Jesús visita a María, a Marta y a María Y dice Aconteció que yendo de camino Entró en una aldea Y una mujer llamada Marta Le recibió en su casa Esta tenía una hermana Que se llamaba María La cual sentándose a los pies de Jesús Oía su palabra Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres Y acercándose dijo Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude Respondiendo Jesús le dijo Marta, Marta Afanada y turbada estás con muchas cosas Pero sólo una cosa es necesaria Y María ha escogido la buena parte La cual no le será quitada Y este pasaje de la Biblia Aunque es cortito Tiene mucha enseñanza Pero antes de profundizarlo un poquito más Me gustaría que lo viéramos ¿Verdad? Porque a veces nuestra imaginación No nos alcanza para ponernos en ese momento En el lugar A lo mejor con Marta Con María Jesús llegando Y Marta haciendo los quehaceres Y María poniendo atención Y toda la situación Y gracias a Dios Pues hay unas series muy buenas Y lo han representado de una forma muy padre Y vamos a verlo Vamos a poner atención Y ahorita continuamos ¡Jesús! ¡Llegaste! Llegamos al lugar correcto ¡Por fin! ¡Vengan! ¡Vengan todos! ¡Adelante! Hola María Sí, unos cuadros ¡Ay, fantástico! Espero que no haya problema ¡Qué maravilla! Salió después como a la hora tercera Y vio a otros Sin trabajo en el mercado Y a estos les dijo Ustedes Vayan también a la viña Y lo que sea justo Eso les daré Así que fueron Gracias Volvió a salir Como a la hora sexta Y a la novena E hizo lo mismo Y a la undécima hora Salió otra vez Y encontró a otros desempleados Y les dijo ¿Por qué se quedaron Todo el día sin trabajar? Ellos contestaron Porque nadie nos ha contratado Y él les dijo Ustedes Vayan también a la viña Al atardecer El señor de la viña Dijo a su capataz Llama a los obreros Y págale su salario Comenzando por los últimos Y terminando con los primeros Y cuando llegaron Los contratados A la undécima hora Cada uno Recibió un plenario Y cuando llegaron Los contratados Creyeron que recibirían más Pero cada uno de ellos También recibió un plenario Y al recibirlo Murmuraron contra el hacendado Diciendo Estos últimos Solo trabajaron una duda Pero usted los ha hecho Iguales a nosotros Que soportamos el peso Y el calor del día Pero el hacendado Respondió Amigo No te hago Ninguna injusticia ¿No conviniste Conmigo a un denario? Toma lo que es tuyo Y vete Pero yo quiero darle A este último trabajador Lo mismo que a ti ¿No me es lícito Hacer lo que quiero Con lo que me pertenece? ¿O le guardas Rencor a mi generosidad? Así Los últimos serán primeros Y los primeros Últimos Gracias Se ve delicioso Habría salido mejor Si no hubiera hecho todo sola ¿Mejor? Sí, mejor Más apropiado para alguien Tan importante como tú Creo que no notaste Que mi hermana me dejó Que le sirviera sola Desde el momento En que llegaste No ha hecho nada Para servirte Ignora por completo Todo lo que he estado haciendo Para que todos estén cómodos Y me queda claro Que no va a notar Mi esfuerzo por sí sola Lo único que podría cambiarlo Es si tú Le dices que me ayude Marta, Marta Por favor Siéntate aquí conmigo ¿Cómo me voy a sentar? La mitad de tus seguidores No ha comido Podemos hablarlo luego Lo siento Lo sé Pero quiero que los demás Lo escuchen No hay nada De qué avergonzarse Hiciste algo maravilloso Estás ansiosa Y te atormentan muchas cosas Y no es por nada La hospitalidad va a importar siempre Y te agradezco mucho lo que has hecho Es lo que mereces Tus intenciones son buenas y honradas Pero solo una cosa Es necesaria en realidad La mejor manera de servirme Es escuchar con atención mi palabra Esa es la prioridad Y es lo que tu hermana ha elegido Es una parte buena La cual no le será quitada ¿Quitada? Tu comida Estos servicios Son maravillosos Pero van a pasar Con el resto de este mundo Mis enseñanzas Durarán para siempre María eligió deleitarse Con algo de valor eterno Quiero que a todos Les quede muy claro No estoy regañando a Marta Los actos de servicio Son hermosos La acción Es buena Hiciste lo que creías Que se esperaba de ti Y lo que hiciste Es muy valioso Y María pudo haber ayudado un poco Pero escuchen No te quiero distraer Sino que estés aquí Presente conmigo Y los amigos que traje Los estoy invitando a algo mejor A sentarse a mis pies A escuchar mis palabras con atención Y devorarlas como una comida Más nutritiva que la comida de verdad Súper Muchas gracias Muy bien Está bueno verlo Verlo en vivo Verlo ahí Presente Es una experiencia Muy diferente Y Y el día de hoy Vamos a hablar Sobre este pasaje No sé si alguno de ustedes Se sintió identificado O identificada Pero yo en lo personal Me siento más Más Marta que María La gran mayoría del tiempo Durante toda mi vida Y esta charla Créanme que es Es muy personal Para mí Es algo que Que ha tocado mi corazón Porque es algo Que constantemente Me sucede Y yo estoy seguro Que no soy el único Que pasa por eso Yo estoy seguro Que a más de uno De los que estamos aquí Nos ha llegado A pasar eso De quitar nuestros ojos De aquellas cosas Que son realmente Importantes Y vamos a empezar Con el primer punto Que es Afanes Y preocupaciones Ahí si tú estás Anotando Anótalo Afanes Y preocupaciones Y vemos A Marta Que estaba Afanada Con un montón De cosas Estaba limpiando La casa Estaba haciendo De comer Estaba sirviendo A los discípulos Estaba buscando Que todo estuviera Lo más perfecto Posible Para Jesús Estaba preocupando Por todo Para recibir A Jesús Pero en medio De ese afán En medio De esa carrera De querer Agradar A Jesús En medio De querer Dar un buen Servicio Se perdió De aquella Cosa Que era Lo más Importante Y era Que tenía Jesús Ahí Que tenía Jesús Presente En ese Momento En su casa Visitándola Y se perdió De eso Por estar Afanada Con muchas Otras Preocupaciones Con muchas Otras cosas Que a lo mejor Pues Si Si les daba De comer O no les daba De comer Al ratito Los discípulos Iban a volver A tener Hambre Al ratito Esos sillones Que limpió Iban a estar Otra vez Polvosos Entonces Marta Se enfocó En algo Que era Temporal En algo Que estaba En el momento Y se desenfocó De algo Que era Eterno Que era Jesús Que estaba En ese Lugar Y cuando Nosotros A veces Nos pasa Lo mismo Nos enfocamos En cosas Que son Temporales En cosas Que Que duran Solamente Un instante De nuestra Vida Algunas veces Puede ser Nuestra escuela Nuestro trabajo Nuestra familia Yo Yo Te puedo Decir Que la Gran mayoría De las Cosas Por las Que nos Preocupamos Son Cosas Pasajeras Son Cosas Que nos Van A durar Solamente Un Instante Y cuando Nosotros Vivimos Enfocados En esas Cosas Temporales Empezamos A correr Una Carrera Que es Muy Difícil Que Podamos Detener Una Carrera Que va A tratar De alcanzar Una Carrera Que está Tratando De merecer Una Carrera Que está Tratando De ser Digno De algo Y es Una Carrera Que nunca Termina Y cuando Cuando nos Enfocamos Tanto En cosas Temporales En cosas Que a lo mejor No son Tan relevantes Nuestra vida Se empieza A llenar De Preocupaciones De Ansiedad De Tristeza Porque A lo mejor Estamos Buscando Y estamos Tratando De alcanzar Algo Y no Lo Alcanzamos Y se Aleja Más Y seguimos Buscándolo Y se Sigue Alejando Y nuestra Vida Empieza A tener Ansiedad Tristeza Preocupación Y hay Infinidad De consecuencias Que vienen A raíz De Todo eso Y hoy En día Lo vemos Como algo De la vida Cotidiana Es Algo Con lo que Vivimos Todos los Días De nuestra Vida Pero no Debería De ser Así No Debería De ser Así Algunas Veces También Nos llega A pasar Que se Nos hace Fácil Ignorar Cosas A las Que estamos Acostumbrados A mí A mí Me ha Pasado Muchas Veces Justo Hace Poco Me pasó Con mi Familia Y es Que Algunas Veces Se nos Hace Fácil Ignorar Por ejemplo A nuestra Familia Porque Sabemos Que siempre Va a estar Ahí Sabemos Que nuestra Familia Siempre Vamos a Contar Con ellos Que nuestros Papás Siempre Van a estar Ahí Para nosotros Que nuestro Hermano Siempre Va a estar Para nosotros Que nuestros Tíos Nuestros Abuelitos Van a estar Ahí Para nosotros Siempre Que los Necesitemos Y a veces Se nos Hace Muy Fácil Hacerlos A un Lado O Priorizamos Otras Cosas Que estar Con nuestra Familia Por ejemplo Y es Algo Que a A mí Me ha Pasado Y a A veces Nos Pasa Lo Mismo Con Dios A veces Sabemos Que Dios Va a estar Ahí Para nosotros Sabemos Que Dios Va a estar Presente Si estamos Pasando Por una Necesidad O si Todas Las Cosas Están Bien Y a A veces Cuando Sabemos Que Dios Siempre Está Ahí Para nosotros Se nos Hace Fácil Ignorarlo O hacerlo A un Lado Porque Pues al Final Dios Siempre Va a estar Ahí Eso Es Real Siempre Dios Va a estar Ahí Pero a veces Se nos Hace Muy Fácil Hacer A Dios A un Lado E Ignorarlo Y Aplazarlo Y cuando Nosotros Empezamos A Aplazar Nuestra Relación Con Dios Empezamos A Ignorar A Dios Sabiendo Que Él Siempre Va a Estar Ahí Empiezan Todos Esos Problemas De Tristeza De Angustia De Ansiedad Porque Estamos En una Carrera De No Terminar En una Carrera En lo Que estamos Tratando De Alcanzar Cosas Temporales Y Nos Puede Pasar Lo Que le Pasó A Marta ¿Verdad? A Marta Estaba Bien Movida Estaba Haciendo Todo Lo De La Casa Y cuando Le sirvió A Jesús Cuando Ya estaba Con Jesús Se acercó Y le Empezó A decir Es que Jesús Si Si Mi Hermana Me hubiera Ayudado Si mi Hermana Hubiera Hecho Esto Hubiera Hecho Aquello Si Tú Se Lo Dijeras A Lo Me Ayudaría Y Podemos Caer En El Error De Empezar A Reclamarle A Dios Aquellas Cosas Que A lo Mejor No Están Saliendo Como Lo Teníamos Planeado En Nuestra Vida Pero Antes Nosotros Hicimos A Un Lado A Dios Antes Nosotros Decidimos Ignorar A Dios Y A Lo Mejor No Darle El Lugar De Prioridad A Dios Y A Lo Mejor Pareciera Algo Lógico Que Dijera Marta Bueno Si María Me Hubiera Ayudado Todo Hubiera Salido Más Rápido Pero Esa No Es La Lógica De Dios Para Dios Hay Una Cosa Que Es Muy Importante Hay Una Cosa Que Es Prioridad Que Es Prioridad Sobre Todas Las Demás Cosas Y Y Eso Es El Enfoque Que Podamos Estar Enfocados En Jesús Y Me Gustaría Hacer Una Actividad Con Ustedes Sale Vamos A Hacer Una Pequeña Actividad Todos Alcanzan A Escuchar Mi Voz A Ver Que Levante La Mano El Que No Escucha Mi Voz Todos Escuchan Muy Bien Muy Bien Yo Les Voy A Estar Dando Ahí Unas Instrucciones Sale Vamos A Hacer Derecha Levanten La Mano Izquierda Me Siguen Escuchando Pónganse De Pie Siéntense Mano Derecha Mano Izquierda Pónganse De Pie Siéntense Muy Bien Pausa 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 Muy Bien Muchas Gracias Entre Más Escuchaba El Ruido Menos Escuchaban Mi Voz Si Ok Este Fue Un Pequeño Ejercicio De Enfoque Sale Que Era Lo Que Quería Que Se Enfocaran En Mi Voz Algunos Todavía Me Seguían Escuchando Otros Ya Cuando Les Dije Pónganse De Pie Ya No Se Pusieron De Pie Cuando Les Dije Pónganse Sentados Ya No Se Sentaron Y A veces Esto Es Lo 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 Enfocaran A la voz de Dios y entre más estamos pensando y entre más estamos cercanos a esas cosas temporales y más enfoque les damos, menos enfoque tenemos en la voz de Jesús, en lo que Dios quiere para nuestras vidas y empezamos a perder ese enfoque. A veces necesitamos justo eso, una pausa, hacer una pausa completa a todo lo que está sucediendo alrededor en nuestra vida, una pausa de los estudios, una pausa del trabajo, una pausa de estar tratando de alcanzar algo, una pausa de todo lo que nos está a veces distrayendo de lo que es verdaderamente importante. Y con esto no te quiero decir que debamos quitar las responsabilidades que tenemos, no me refiero a eso, sino a que nos tomemos un tiempo para revaluar en dónde está nuestro enfoque. ¿Qué es la prioridad de nuestra vida? ¿Qué es aquella cosa de nuestra vida que se está llevando toda nuestra atención? Y muchas veces no es la voz de Dios, no es lo que Dios quiere para nosotros. A veces incluso el mismo servicio aquí en la iglesia puede ser un ruido que nos desenfoque de la voz de Dios. La acción y el querer servir a Dios es bueno, pero a veces cuando eso supera la comunión y la relación que tú y yo podemos tener con Dios, es en donde se vuelve algo incorrecto. Y ese es el segundo punto, si me ayudas ahí anotándolo, es relación y comunión. Y en esta historia vemos dos frentes completamente diferentes, ¿verdad? Tenemos por un lado a Marta, completamente afanada, preocupada. Y por otro lado tenemos a María que eligió un camino completamente diferente y dice la palabra de Dios que María escogió la buena parte, ¿verdad? Y María se sentó a los pies de Jesús a escuchar su palabra. María entendió lo que era realmente importante, entendió en cuanto supo que Jesús iba a visitar su casa, en ese momento ella supo que era lo importante y lo importante era escuchar a Jesús, estar con Jesús, pasar tiempo con Jesús. Y cuando tú y yo elegimos priorizar nuestra comunión con Dios, como lo hizo Marta, estamos diciendo que nada es más importante que Jesús. Cuando tú y yo decidimos priorizar nuestra relación con Dios, eso es lo que estamos diciendo. Le estamos diciendo a Dios, no hay nada más importante que tú Señor, no hay nada que sea más importante. Y como te decía esto, no significa que vamos a ignorar las responsabilidades que tenemos, porque tenemos responsabilidades y tenemos que sacar adelante una escuela y tenemos que sacar adelante un trabajo y tenemos cosas que son importantes, tenemos que sacar adelante un servicio. Pero esto significa que en medio de todas esas responsabilidades, en medio de todo eso, vamos a hacer un esfuerzo consistente por tener una relación con Dios, por poner a Dios en primer lugar. Y déjame decirte que el problema de Marta no era como tal que estuviera sirviendo, ¿verdad? Porque ese no era el problema, el problema es que su servicio se convirtió en una distracción, en una distracción de lo que en ese momento era lo más importante, que era estar con Jesús. Y algunas veces nosotros hacemos eso con las ocupaciones que tenemos, con las tareas que tenemos, con el trabajo que tenemos, con el servicio que tenemos. A veces todas esas cosas son un buen pretexto para no estar en una relación con Dios, para no dedicarle un tiempo a Dios. Y todo eso se vuelve una excusa, una distracción que nos aleja de Dios. Y como te lo decía, esta charla es muy personal para mí, porque es algo que me pasa, o sea, es algo que constantemente estoy viviendo y es algo que constantemente tengo que estar llevando delante de Dios, porque por mi trabajo, por el servicio, por diferentes situaciones en la familia, a veces pierdo el enfoque de lo que es realmente importante y me desenfoco de lo que es importante, que es estar con Dios, que es pasar un tiempo con Jesús. Y a veces no es fácil dar, o sea, dar la decisión de tomar una pausa para estar en la presencia de Dios. No es fácil porque a veces nuestras prioridades están un poco desorganizadas, porque a veces creemos que otras cosas son más importantes que Dios, pero también algunas veces no hacemos o no tomamos esta decisión por comodidad, porque es más cómodo quedarnos con las preocupaciones y con las cosas que tenemos y las cosas que están dando vueltas en nuestra cabeza y que no nos dejan estar en una relación personal con Dios. A veces es más cómodo quedarnos ahí, porque al acercarnos a la luz, algunas veces nuestras vulnerabilidades se exponen, algunas veces esas cosas que no nos gustan tanto de nosotros salen a la luz y se exponen. Pero déjame decirte algo y es que Jesús no te expone. Cuando tú te acercas a la luz que es Jesús, Él no te expone, Él te cubre, Él busca ayudarte, Él busca tener una relación de amor personal contigo y Él no nos expone. Aunque pareciera que a la luz van a salir todas esas cosas que parecieran que están mal, Él las cubre, Él las restaura y nos deja brillando, nos termina haciendo relucir después de estar en su presencia. Y me gustaría, por favor Abraham si me puedes ayudar por ahí con el piano. Y te voy a leer algo que me gustó mucho en la palabra de Dios y si puedes ahí anotarlo es el Salmo 27, Salmo 27, ahí luego lo leo, bueno te lo voy a leer, pero lo puedes leer con más calma. Es el Salmo 27. Y te voy a leer una versión que es la NTB, porque me gusta mucho como lo dicen aquí, y aquí dice, El Señor es mi luz y mi salvación, entonces ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro, entonces ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá, aunque me ataquen permaneceré confiado, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor, todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor, y meditando dentro de su templo, pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Entonces, mantendré mi cabeza en alto, por encima de los enemigos que me rodean, en su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría, y con música cantaré y alabaré al Señor. Escúchame cuando oro, oh Señor, ten misericordia y respóndeme, mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo, y mi corazón responde, aquí vengo Señor, no me des la espalda, no rechaces a tu siervo con enojo, tú siempre has sido mi ayudador, no me dejes ahora, no me abandones, oh Dios de mi salvación, porque mi padre y mi madre, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Enseñame cómo vivir, oh Señor, guíame por el camino correcto, porque mis enemigos me esperan, no permitas que caiga en sus manos, pues me acusan de cosas que nunca hice, cada vez que respiran, me amenazan con violencia, sin embargo yo confío, en que veré la bondad del Señor, mientras estoy aquí, en la tierra de los vivientes, esperaré con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado, sí, espera al Señor con paciencia. Y cuando yo leí todo este salmo, a mí se me hizo algo hermoso, algo increíble, porque en este punto, todas las aflicciones que estaba diciendo aquí, el Rey David, en este salmo, y aún así, en medio de todas esas cosas que estaba pasando, aún así, en medio de toda esa situación, que había gente amenazándolo, amenazando su vida, que había pasado por situaciones complicadas, aún en medio de todo eso, él decía que su confianza estaba en Jesús, en Dios, que él tenía confianza en que Dios lo iba a respaldar, en que Dios lo iba a sacar adelante. Y no hay nada en este mundo, nada en este mundo, que sea lo suficientemente grande, como para que nuestra atención, esté en eso, en lugar de en Jesús. No hay nada que se le pueda comparar, no hay nada que pueda ser comparable, a la bondad, al amor, a la gracia, que Dios nos ofrece, no hay nada que se le pueda comparar. Y yo me imagino a María, contemplando con amor y con atención, ¿verdad? A Jesús. María no desaprovechó ni un segundo, no desaprovechó ni un segundo, de tener a Jesús en ese lugar. Y apunta el tercer punto, el tercer y último punto. Y es, una cosa es necesaria, una cosa es necesaria. Jesús de inmediato, identificó el corazón acelerado de Marta, de inmediato identificó que Marta, estaba fuera de sí, que Marta estaba apresurada, que Marta estaba presionada y la hizo, la llamó con amor. Y Jesús reconoce lo que hacemos, el esfuerzo que tú y yo hacemos. Y Jesús también reconoció el esfuerzo de Marta, el que estuviera haciendo todo lo que estaba haciendo. Y también Jesús reconoce, es decir, todo lo que algunas veces hacemos, en nuestro propio entendimiento y en nuestro propio afán, por querer alcanzar, por querer merecer, por querer hacer algo, Dios ve todo ese esfuerzo. Pero hoy nos dice, que esa no es la prioridad. Hay una cosa que es la prioridad. Hay una cosa que es lo que Dios espera de nosotros. Y es que estemos a sus pies, que estemos delante de su presencia, que disfrutemos de su presencia. Y muchas veces tratamos de hacer lo mejor que podemos y nos esforzamos y luchamos. Pero la verdad es que Dios no pide demasiado de nosotros. Él con que le dediquemos un tiempo, con que estemos un tiempo con Él, con que tengamos nuestros ojos puestos en Él. Que nuestra prioridad no sean todas las cosas pasajeras que hay alrededor de nuestra vida en este mundo. Porque lo que Dios nos ofrece es eterno. Lo que Dios nos ofrece es eterno. No son cosas temporales. No son cosas temporales que dentro de un año se nos van a olvidar. Que dentro de dos horas ya vamos a volver a tener hambre, como el pan que les estaba sirviendo Marta. Que en una semana esos sillones otra vez estaban polvosos. Que a lo mejor si hoy estás obteniendo un título universitario, a lo mejor en cinco años pues ya pasó la emoción. A veces en dos meses ya pasó la emoción de tener ese título. Ya estás trabajando, ya estás haciendo otras cosas. Son cosas temporales. Y Dios hoy nos invita a que pongamos nuestros ojos en cosas eternas. En que hagamos una pausa y reevaluemos en dónde estamos parados. Que reevaluemos cuál es la prioridad de nuestra vida. ¿A qué le estamos dando el enfoque y nuestro corazón y nuestras ganas y todo lo que tenemos? ¿A qué es a lo que se lo estamos dando? A lo mejor es sirviéndole a Dios. A lo mejor estás dándolo todo sirviendo a Dios. Pero a veces el darlo todo sirviendo a Dios hizo que perdiéramos nuestro enfoque y nuestros ojos se quitaron de aquel al que servimos. y ahora estamos viendo el servicio, el que salga bien, el que todo esté perfecto, el que demos lo mejor de nosotros. Pero no debemos de perder nuestro enfoque de Jesús. Nuestros ojos deben estar puestos en Jesús. Y a veces cuando no hacemos una pausa, cuando nosotros seguimos con este rush de actividades y de tareas y de cosas, a veces Dios tiene que ponernos una pausa. A veces Dios tiene que decirnos espérate, estate quieto, mírame a mí, necesito que me veas. Y Dios a veces nos pone una pausa y esa pausa a veces viene a través de un proceso difícil. Esa pausa a veces viene a través de una enfermedad. Esa pausa a veces viene a través de una dificultad. Entonces, escucha lo que Dios hoy te dice. Porque Él anhela tener ese tiempo contigo. Él anhela que nuestros ojos estén fijados en Él. Y te voy a invitar a que te pongas de pie para que podamos orar. Y debemos de revaluar nuestra posición en qué estamos poniendo atención. ¿Cuál es el enfoque que estamos teniendo? A veces es un enfoque que nos ha hecho sentir tristes, desenojados, incluso a veces nos ha hecho reclamarle a Dios. A lo mejor nuestra atención está puesta en nosotros mismos y estamos pensando únicamente en nosotros, en nuestros problemas, en la tristeza, en la situación que estemos pasando. Y te lo repito, Dios reconoce tu esfuerzo. El esfuerzo que estás haciendo no es en vano. Dios lo reconoce. Y hoy Dios te mira con ternura. Y cuando cuando leí que Jesús le decía Marta, Marta, cuando yo lo leí o sea a mi interpretación fue Marta, Marta, ¿qué estás haciendo? Pero Jesús no fue un Marta, Marta, ¿qué estás haciendo? Fue con amor, con ternura. y le dijo Marta, Martita, ¿qué estás haciendo? No quiero que te desenfoques, no quiero que te distraigas y hoy te lo dice a ti. No quiere Jesús que te desenfoques, pon tus ojos en Jesús, pon tus ojos en el que trae esa bendición a ti, sino en la bendición y Él va a hacer maravillas con eso. Pero no pierdas tu enfoque, no hagas a un lado a Dios y ahí busca de Dios y ora y vamos a buscar juntos de Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo, Padre. gracias Señor porque Tú hablas a nuestras vidas, Señor. Y Padre, el día de hoy reconocemos, Señor, que nos hemos equivocado, Padre. Perdóname, Señor, porque me he distraído con tantas cosas, Padre. ha habido tantas prioridades en mi vida, Señor, y entre tantos ruidos, Señor, no alcanzo a escuchar Tu voz, no alcanzo a escucharte, Padre. Me preocupo por mi escuela, Señor, me preocupo por mi trabajo, Señor, mi familia y todas esas cosas, Padre, me han hecho olvidarme de Ti, Señor. han hecho que mis ojos se aparten de Ti, Padre. Perdóname, Señor, perdóname, Padre, porque he tenido tiempos en Tu presencia, Señor, y no, no los he aprovechado, Señor. He estado preocupado, he estado pensando en tantas cosas, Señor, mi mente, mi corazón ha estado distraído, Señor. Padre, ayúdame, Señor, hoy, hoy yo veo cómo te acercas, Señor, con ternura, Señor, y Tú me miras, Padre, y me pides que te veas, Señor, que eres lo único importante, solo una cosa es necesaria y es estar en Tu presencia, Señor, es habitar todos los días de mi vida en Tu presencia, Señor, no hay otra cosa que sea prioridad, Señor, no hay otra cosa que sea importante, no permitas que mis ojos pierdan el enfoque, Señor, Padre, Tú estás tan preocupado por mí, Señor, Tú estás al pendiente de mí, Señor, y no quiero, no quiero ignorarte, Señor, no quiero hacerte a un lado, Señor, ayúdame, Padre, a que mis ojos, mi prioridad seas Tú, Padre, hoy me pongo en Tus manos, Señor, porque yo sé que Tú me vas a ayudar, Señor, a veces es tan difícil para mí, Señor, hacerme un tiempo, hacerme un espacio, Padre, pero hoy entiendo que es prioridad, Señor, hoy entiendo que es lo único que pides de mí, Señor, que esté presente, Señor, que esté contigo, ayúdame, Señor, yo quiero, yo quiero contentar Tu corazón, Señor, yo quiero sacarte una sonrisa, Padre, que cuando tenga tiempos contigo, Señor, pueda pintar una sonrisa en Tu corazón, ayúdame a estar enfocado, Padre, hoy pongo todo esto en Tus manos, Señor, ayúdame, Señor, te lo pido, en el nombre de Jesús, Amén. Muy bien. Amén.